La Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón anunció en días anteriores la salida de Luis Diego El Flaco Arnaez, quien no continuará en sus funciones de gerente deportivo de la institución y director técnico del primer equipo femenino, y en su lugar llega el experimentado Carlos Avedizian, que tuvo sus primeras impresiones al llegar al Club Femenino de los Guerreros del Sur. Bueno, antes que todo agradecerte la oportunidad y yo creo que es un reto bonito, fue una cosa muy rápida. El día de ayer se comunicaron con mi persona, que existía la posibilidad, que ya estaba vacante, y bueno, fue muy rápido alistar todo y venir para llegar hoy a la mañana aquí a Pérez Celedón con una ilusión muy grande. Sabemos del compromiso, sabemos de la responsabilidad que hay, y bueno, trataremos de a poquito de ir inyectando lo que se necesita de mi persona. Bueno, ya hoy crucé palabras con Luis, con Harold, nos vamos a reunir posiblemente en estos días y ver en qué podemos contribuir para que el equipo vuelva a caminar de la mano de ellos si se puede un poco mejor. Por su parte, el club sureño anunció también la incorporación de la futbolista Guinevian Peralta Pérez, quien se convierte en nuevo refuerzo del equipo femenino. Guinevian es dominicana, tiene 25 años de edad, juega de volante ofensiva y tiene una estatura de 1,55m. Bueno, estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí. Le doy las gracias a Dios, en primer lugar, porque fue el que me permitió llegar aquí, y al equipo, y al equipo Pérez Celedón por la oportunidad que me están brindando en este momento. Bien, como meta grupal lo que quiero es mejorar, ayudar a que el equipo mejore, a cumplir los objetivos que tienen como grupo, y personal, mejorar cada vez más, ayudar a mi fútbol individual y al equipo Pérez. Bien, bueno, soy parte de la selección de la República Dominicana desde que tengo 13 años, entonces el entrenador o la entrenadora en ese momento tiene contactos aquí y más o menos hice una referencia y por ese medio pude llegar aquí. Recientemente, el verano pasado estuve jugando en Estados Unidos, en la liga de verano de allá, con Quisuboro. Antes de eso, fui a Puerto Rico a jugar una temporada y más o menos me he mantenido jugando con la selección de la República Dominicana. La volante ya se encuentra habilitada y con los permisos en regla, e incluso debutó este fin de semana en el partido ante Alajuelense, que ganaron las manudas con marcador de un gol por tres.